¿Por ahí no hay una camioneta? No, no, no. ¿Y a qué lado? Para allá no va. ¿Y a qué lado? A ver, todos los que saben electricidad, pongan la escalera, vamos a conectar a todos los vecinos que faltan conectar. Vean todos los vecinos que les necesita la luz y les conectamos todos nosotros. ¿Estamos compañeros? Nos organizamos PISA, TENASA, escalera y vamos a conectar a todos los vecinos. ¿Estamos compañeros? Comenta la escena, ¿qué está pasando acá en el barrio? Bueno, este barrio se caracteriza primero por la educación. Tenemos toda la carrera para formación acá, de formación profesional. Somos una organización que estamos organizados para gestionar. Acá si quieren venir a cortar la luz, no hay ningún problema, pero que vengan a mirar. Hay que mirar dos cosas acá. Uno, que el ciudadano o que el vecino de acá de este barrio no paga la luz. Eso es una cosa. Y el otro que también tiene que ver, Sechef, es que si el vecino tiene o no tiene la atención por la que paga. Porque en la boleta dice que paga dos veinte. Y muchas veces no tiene los dos veinte, cuando prende el aire no anda. Entonces, yo estoy de acuerdo que se le corta el que está enganchado. Estoy de acuerdo. Pero que no venga a cortar a cualquiera. ¿Por qué le viene a conectar de vuelta? Porque no están enganchados. Ellos publicaron de que todos estaban enganchados. Y a todos los vecinos le conectó la luz a Sechef cuando se le entregó la casa. No voy a permitir que le pisotee a ningún compañero de este barrio. Ni de ningún barrio de resistencia. Y a todos los compañeros, a todos los vecinos del Gran Resistencia, de la provincia del Chaco y del país, le digo, levántese, dejen de estar sentados y luchen por su derecho. ¡No permitan estas cosas!